El resumen del juego es presentado por Facilito Ver, Cobra Fácil, Cobra Seguro, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Porque sí, ahí tienen el line-up del Magallanes con Rodríguez en el centro, Cuadrado en el Rai, Rincones en la izquierda, Núñez en la inicial, Pinto como designado, Pérez en la receptoría, Torrens en segunda, Castellano en el campo corto y Ascanio será el antesalista del equipo del Magallanes. Esta es la defensa de los Caribes con Astudillo, Azúcar y Reyes en los jardines, Romero en tercera, Vicuña y Sardiñas alrededor de segunda, Telis en la inicial y debutando hoy el otro hijo de Eliezer Alfonso. El equipo Caribe tomando decisiones, dando la vuelta a ver cómo salen de esa racha de seis. De batazo grande a la parte derecha del campo, la bola, lleva etiqueta de honrón, sí. Vuelta al cuadro para Carlos Rodríguez, Pizel Homie en la primera, para Magallanes, con este honrón, Martín Polar, energía natural y full sabor. Bueno, Carlos Rodríguez, uno de los candidatos al novato del año, de línea por el jardín derecho y varias calinatas arriba. Arriba este honrón de Carlos Rodríguez para abrir la ofensiva en este encuentro. Porque sí, de la innova de los Caribes con Newman Romero, Luis Sardiñas, Balbino Fuenmayor, Víctor Reyes, William Sastudillo, Tomás Telis, José Azúcar, Omar Alfonso en su debut y Kevin Vicuña regresando. Con Linodo de Vicuña después de estar largo tiempo lastimado. La defensa del equipo del Magallanes con Rincones, Rodríguez y Cuadrado en los jardines. Ascanio en tercera, Castellano y Torres alrededor de segunda, Núñez en la inicial y Carlos Pérez, el hombre que recibe los picheos del zurdo, Jovander Mendes. El momento que vive el equipo Caribes. Para la primera y vendrá Luis Sardiñas. Por el medio, la bola pasa buena. Va Balbino por la tercera, lo mandan para la goma con el espate. Al tiro sobre segunda, totalmente desviado. Y la bola llegó al mascotín de Renato Núñez. Toca jugar cualquiera de esas dos posiciones. Esta conexión a lo profundo del central. Muy fácil, Azúcar pone el segundo out para que bate Angelo Castellano. Newman, muy bien colocado. Vina con Delis y acabó el segundo de Navegantes que está una a una con Caribe. En la historia de Caribe. Comodón Castellano combina con Renato Núñez para liquidar a Delis. Viene José Azúcar. Lesiones. Pero hay que salir. Angelo. Vamos ahora a dos out para que bate Omar Alfonso. Mucho sitio donde se juega el béisbol. Sí. Salvo Japón. Y se verá que no uniformados. Tercer, segundo del equipo Caribe de Anzuátegui. Una para Magallanes. Una para Caribe. Antes de retirarse. Sale a buscar rápidamente Vicuña. Él pisa. El tiro a la primera. Aquí está la primera. Retirado Ascanio para el primer out. Alta del tercer inning. Ahí está el tercer strike. Ponchado Núñez. Se acabó la entrada. Muy bien colocado Ascanio. Combina con Núñez. Tenemos el primer out. Y viene Newman Romero. La batalla entre Caribes y Navegantes por Benevisión. René Pinto el primero en subirse a la caja de bateo por Magallanes. Aquí con la conexión a lo profundo del jardín izquierdo. Retrocede Astudillo. Calcula y captura para el primer out del cuarto episodio. Falla Pinto a la caja de bateo Carlos Pérez. Picheo número 70 de Escobar. Por tercera Romero a segunda. Para el último out del cuarto episodio de la nave turca. Tres innings y medio en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Magallanes una carrera. Anzuategui una. Venezolanos en las grandes ligas. En las grandes ligas. Toque. Lanzador a segundo. Una out. Primera doble play. No funciona el toque de Tomás Tellis. Así que hay dos outs. Y vendrá a la caja de bateo José Azúcar. Ander Méndez. El número 54 es el tercer strike en la cuenta de Erlis Rodríguez. Para el tercer out del cuarto episodio de Caribes de Anzuategui. Enfrentó a tres bateadores. Joander Méndez. La pizarra. Dice. Una a una. Magallanes y Anzuategui. En cuatro completos en el Alfonso Chico Carrasquel. La conexión hacia el Jardín Central. Rodríguez calcula y captura para el segundo out. Falla Carlos Rodríguez a la caja de bateo Romer Cuadrado. Muchas veces la dinámica cambia, ¿no? De acuerdo a... Elevado hacia el Jardín Central. Rodríguez adelanta terreno. Calcula y captura para el último out del quinto episodio de Navegantes del Magallanes. Cuatro innings y medio en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Magallanes una carrera. Y lanzó Ategui una. Y también el sistema de ligas menores de los Yankees. Háblanos de cómo llevas tú, cuál es tu dinámica particular para llevar el juego y seguir a los lanzadores. Mira, este... De verdad, no... Es muy bonito poder compartir con ustedes y con la fanaticada un poquito del trabajo que uno hace. Muchísimas gracias al coach de picheo Gerardo Casadiego. Aquí último out del episodio con este foul. Evaluino Fuenmayor capturado por Renato Núñez. Cinco completos en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Magallanes una carrera. Anzuategui una carrera. Estamos viendo la panorámica. Profundo y pegado al... A conexión de Rincones al centro. Barry Rodríguez atacando la pelota. Calcula y captura. Al primer out del sexto episodio. Falla Rincones a la caja de bateo. Renato Núñez. Y que la defensa te haga ver ese picheo mejor de lo que... Fuerte por el campo corto. Vicuña. A primera con Telis para el último out del sexto episodio. Retira Eduardo Salazar por la vía del 1-2-3. El sexto episodio de Magallanes. Cinco innings y medio en Puerto La Cruz. Magallanes una carrera. Anzuategui una carrera. Tres y uno para Víctor Reyes. Torrens. Núñez. 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 Tenemos el primer out. Bola Renato Núñez. Ahí está el tercer strike. Ponchado. Erlis. Se acabó la entrada. Empresa Polar te invita a disfrutar este 11 de diciembre del Home Run Derby Pepsi. Regalando público la tribuna. Esto está una a una. Después el béisbol no nos permite pensar sino en el béisbol. Localiza Sardiñas. Tenemos el primer out para la que batee Luis Torrens. ¡Vamos, trigo! ¡Vamos, trigo! Le botea al 12. Ahora busca rápidamente Vicuña. Tiene el tiro a la primera. Bonito al lado. Al quedar este séptimo del equipo navegante. Sin carrera. Esto sigue una a una. Lo puso en práctica Yadier Molina. Empezando el rato. Ajá. Golpeado Bielma. Viene Vicuña. Lina. Bueno, y Vicuña va a tocar la pelota seguramente. Ataca. Se viene de primera. El toque a mano del pitcher. Un excelente toque de pelota. Cubre Gómez la inicial. Se produce el primer out. Que viene Newman Romero. Máximo de Ola y Guerra contra Newman Romero. El picheo. Vamos a Tazo al campo corto. La fintea por tercera. Pero el disparo de la inicial. Rápidamente se recogió Bielma. El inning en dos south. Viene Luis Sardiñas. Vamos a Tazo muy elevado a terreno del centro. Profundicia el jardinero. Sigue, corre. Pita el segundo gol. Y capturó la bola. Y además Rodríguez la retiene y levanta para que quede claro el out. Gran jugada para Rodríguez. Rodríguez. Nos vamos a Extraining. Empresa Polar te invita a disfrutar este 11 de diciembre del Hong Kong Derby Pepsi. Si así lleve buen béisbol. Primera para que batee Diego Rincones. Preparado Sotillet. Da este batazo a terreno del centro. Se le buscará el jardinero. Se lanza. Y capturó la bola. Erle Rodríguez. Da este batazo por segunda. Juega a Sorrita. Se acabó. El tocado del equipo navegante. Siguen Extraining. Esto está una a una. Bonito juego. Cuadrado va a primera. Rincones en la izquierda. Rodríguez en la central. Y Miguel Aparicio en el jardín delito. Aquí asegura Torrens. En combinación con Cuadrado. Se corre a tercera. Fermín lo tienen ahí en pantalla de Benevisión. Para que batee William Astudillo. Los demás en la grama. García atrás. Va el debatazo al central. Se prepara Rodríguez. Aquí está el corredor en la tercera. Toma la bola. Arranca el barajón. Viene el tiro. Se barre. Quieto en la goma. Los Caribes de Anzuate ya han ganado el primero de la doble estanda. Un partido que ha resultado espectacular. Buena victoria. Para el equipo de los Caribes. Dos carreras por una. El resumen del juego fue presentado por Facilito Ver. Cobra fácil. Cobra seguro. Café Amanecer. Hecho con calidad, tradición y pasión.